¿Tú no has escuchado eso? ¡Ah, sí! ¿Qué es lo que? ¡Yo soy uno más, uno! ¿Qué es lo que es? ¡Qué es lo que es mi la luz! ¡Ilumina a ti! Nosotros curándonos, quiqueándonos como bandidos y esta gente hablando mierda como si nosotras fuésemos unos pari guayos unos palomos traicioneros No, y di que queriendo di que poner di que es loco adivariado ustedes son familia ¿Están buscando que sacamos una canción que se llame once a? ¡Se acaba el mundo! ¡Oh! ¡Millioneta es, milloneta ya! ¡Hora, ya! ¡Millioneta, milloneta! ¡Ay, mi madre, Dios mío! En estas puertas, no nos meten en un yate asi ¡Ah, como dije! ¡Milloneta, milloneta! ¡Ojiste, como dijeron que te copiaste mi la voz! ¡Ojiste, como dijeron que te copiaste mi la voz! Millonario, supuestamente, después que se llama Papi, pues sacamos millonetas Mucha papeleta, milloneta Mucha papeleta, milloneta Si es que le da notas A los que mueven la manteca, milloneta Milloneta, milloneta Mucha papeleta Y el bulto Opa, opa Opa, opa El Illuminati Magrégol en el octavo A que esté claro Un año sin soltar una canción El hueso El hueso Y salimos número uno en los filmes Es mentira Los Illuminati Tú no viste el tipo de Los Illuminati, Illuminati Tú no viste eso Estamos activos Bendiciones Tú sabes, ofensión Que no me ha enviado Está bien, está bien No bulto Milloneta El 90% Milloneta Milloneta Por un saco Compra en valor